Buen día, soy Mari Carmen Ruiz de II BGUD y hoy día les voy a explicar el código de convivencia. En la unidad educativa Nuestra Señora de Pompeya, regido por las hermanas Marianitas, tiene una misión, que es ofrecer una educación basada en la pedagogía de Jesús y el carisma Marianita, con características innovadoras encaminadas al desarrollo integral personal. También tiene una misión, que es proyectar a formarse líderes innovadores que sean comprometidos con Jesús y que respondan a los desafíos de la sociedad, que prioricen lo humano y la evangelización. Los pompeyanos tenemos valores que nos caracterizan, como la fe, la honestidad, libertad, la justicia, responsabilidad, lealtad, respeto, autenticidad. Los ámbitos pompeyanos son los siguientes. El respeto y cuidado al medio ambiente, el respeto y cuidado a la salud, el respeto y cuidado a los bienes institucionales, el respeto entre todos los actores de la comunidad educativa, la libertad con responsabilidad y participación democrática y el respeto a la diversidad. Algunos procedimientos regulatorios en nuestro colegio son La asistencia y puntualidad. Debemos llegar temprano a todas nuestras horas de clase. Medidas formativas y disciplinarias son medidas para controlar nuestro comportamiento y fomentar una convivencia sana. El uso del uniforme es muy importante porque nos representa como una institución, como una familia. El uso de dispositivos electrónicos es bastante restringido. La deshonestidad académica es un hecho bastante serio y que es castigado severamente en el colegio. Y por último, la participación en representación de la institución es bastante apreciada, ya que podemos ser parte de la banda de gala o de los diferentes grupos deportivos, artísticos, culturales y entre otros. Enfocándonos en las medidas formativas y disciplinarias, tenemos una escala para evaluar el comportamiento. Consta de 5 letras A, B, C, D y E. Para A, es muy satisfactorio. Otorgado a alguien que lidera a un grupo de estudiantes para poder cumplir con una convivencia armónica. B, satisfactorio. Alguien que cumple con estos compromisos, pero que lo hace por beneficio propio. C, poco satisfactorio. Falla ocasionalmente, pero en su mayoría realiza estos compromisos para la convivencia. D, mejorable. Falla reiteradamente y tiene más fallas que aciertos. E, insatisfactorio. Alguien que no cumple con estos compromisos y que hace de la convivencia algo mucho más difícil. Y este ha sido el código de convivencia de la unidad educativa Nuestra Señora de Pompeya. Muchas gracias.